¿Cómo ves las nuevas generaciones de comediantes, ya sea en el teatro, en el internet, en la televisión? ¿Te gusta, no te gusta, le está faltando? Mira, yo creo que finalmente la experiencia en lo que es la comedia, en lo que es el teatro, no creo que nadie, ningún actor, tengamos la suficiente fuerza o el suficiente derecho de hacer un juicio de cosas que van pasando, que el tiempo va marcando. ¿Por qué haces tú la comedia como la haces? Bueno, pues así la sientes. ¿Por qué las hace tu brother como lo hace? Porque así es como lo vas sintiendo. Y la prueba está que hay una recepción por parte del público que los ve y que hace un juicio ellos y siguen sintonizándolos. O sea, todo tiene un porqué, pero el que lo haga, el juicio, no el juicio, sino el que lleve a cabo su trabajo, sobre todo dentro de la comedia, tiene que sentirlo aquí y aquí. Si no es verdadero, si no es de corazón, no va a trascender. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.